¿Quién está pasando? Que me despierto, me levanto Son las tres de la mañana El reloj andé enazando Con los ojos bien flatos Esta noche será baja ¿Quién está pasando? Que me consigo comprender Si no sé que no sé nada Todo está cambiando Inventémosle una solución Y es que me provocas De tu boca Se escapan las palabras Que me llenen como balas Me provocan Miendo de ti Ya, ya lo espero ¿Quién está pasando? Lo que quiero no lo espero Y hago lo imposible Porque no me muerda el miedo ¿Quién está pasando? Ya no sé lo que ha sido Mi quereza Mi quereza Maldito amor ¿Quién me ha dejado? ¿Quién está empezando? Que todo se complica Cuando ya no quedan ganas Haciendo sin común y cuando La conexión entre nosotros Es un amor como sin nada ¿Qué nos ha pasado? Que moramos con tu mato Este amor que se desapaga Todo está cambiando Todo está cambiando No olvidemos de la solución Y es que me provocas De tu boca Se escapan las palabras Que me llenen como balas Y es que me provocas Miendo de ti Y ahora ya no es de verdad ¿Qué me está pasando? Que me lleno despego Y hago lo imposible Porque no me muerda el miedo ¿Qué me está pasando? Que ya no sé lo que ha sido Mi quereza Maldito amor ¿Quién me ha dejado? ¡Arriba en todo el mundo! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Muchísimas gracias Gracias a los que venís de otras ciudades También de otros sitios No me consta que hay mucha gente por aquí Que viene a visitar Marla en estos días Bueno, vamos a cantar un poquito, ¿no?